Bien, 5, 4, 3, 2, 1. Ok muchachos, vamos al aire. Espérate, llámate a Iván Ruiz y a Carlitos el Gordo y dile que se ponga en cadena, que ya va a empezar el superpoder. El superpoder, la verdadera costumbre del mediodía. ¡Ese es el ronche! ¡Oíste! Música Para casarme con Luisa, yo le di mi buen consejo. Para que a mí no me pase como a otro caballero. Ponte clara, Josefina, que tu marido te vigila. Ponte clara, ponte en forma, que tu marido no te perdona. El superpoder, la verdadera costumbre del mediodía. El superpoder, la verdadera costumbre del mediodía. Dice, si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Tatura, tura, 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 tura. Tura, manda arriba porque tú te ves bien. Tatura, mamatita, te fuiste de nivel. Tura, mira cómo brilla tu pierna. Tura, dime, no, dime loco a mi piel. Tura, yo te doy un 20 de dieta, tura, tura, tura. Tú eres la máquina, la máquina del baile. Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile. Ese perfume se siente en el aire. Algo con Argentina, tú me traes los buenos aires. Está poderosa, media catalosa. Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa. Si fue un delito eso de que estás hermosa. Te arresto en mi cama y te pongo las esposas. Tienes el toque, toque, toque. Miren el material, edición especial. Tienes el toque, toque, toque. Perdóname, te lo tenía que decir. Tatura, tura, 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 tura. Tura, manda arriba porque tú te ves bien. Tura, mamacita, te fuiste de nivel, tura. Mira cómo brilla tu piel, tura. Dime, no, dime lo que no hay que ir, tura. Yo te doy un 20 de dieta, tura, tura, tura. Me gusta cómo vuelve el ram, pam, pam. Mi mente me alquineando en un plan, plan, plan. Si me dejen esa curva, le doy pam, pam. Cuando tú recetándose, tapa con mente. Me gusta cómo vuelve el ram, pam, pam. Mi mente me alquineando en un plan, pam, pam. Si me dejen esa curva, le doy pam, pam. Mi mente me alquineando en un plan, pam. La vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. Ay, 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 ay. Qué manera de comenzar el miércoles. Ve aquí la Francesca, que no me es ella. Ya va. Realmente en dos meses. Atención, país. Cuando Maya se desarrolle para que ustedes vean una embarazada bailando. Francesca, ¿dónde estás? ¿Dónde está Francesca? se llama el dura de dar y yankee vela el dura dar y yankee en dos meses le voy a bailar el dura de dar y yankee todas estas innovaciones es bueno que usted sepa que a partir del día 15 de enero nosotros hemos tomado una trayectoria de las manos de ese ahí es creativa nosotros recibimos el espaldarazo del empresario artístico y ahora televisivo en el sánchez para que esta plataforma camina el mundo dignamente representando la dominicanidad y qué bueno que estamos en el mes de la patria estamos en el mes del amor y estamos incursionando en muchas cosas para seguir en el gusto de todos los dominicanos de buen corazón aquellos que quieren percibir a través de la televisión tranquilidad más alegría positividad información buena música en fin hemos diseñado un programa que lleva por nombre superpoder y que está de la mano de super canal 33 en todo el país por super canal caribe en los eeuu la señal que nos une en el mundo entero por la web y en puerto rico en todos los sistemas de cable en el 52 y en el 33 bienvenidos a este su espacio del lujo el meridiano de lujo de la televisión dominicana el super poder y que bueno que ustedes están siempre en sintonía señores ya estamos arribando a nuestro cuarto aniversario miren sus tres multiplican cuatro años diariamente yo tengo dos verdad ha sido un arduo trabajo no puedo simplificar si hay un antes y un después después del 15 de enero así es así es que bueno que están con nosotros hoy es miércoles ombliguito de la semana mañana antesala del fin de semana y ya viene ahí el fin de semana pero la cartelera de esta semana ha estado buenísima y va a continuar así dios mediante gracias por su sintonía no le cambien que apenas estamos iniciando tu super poder así es así de señores acabamos de comenzar con su programa preferido el número uno y seleccionado por todos ustedes de verdad que es todo un honor compartir tarde todas las tardes y pasarla súper bien hoy comenzamos de una manera totalmente distinta con un flow bastante marcado bastante urbano claro que sí por supuesto en compañía la apertura de mi compañera francesca que lo hizo excelente felicidades mi amor hoy es el mes del amor pero no solamente es el mes del amor sino que es mi mes ustedes saben por qué mañana es mi cumpleaños con todos ustedes así que acabamos de empezar el súper programa señores bienvenido y lo que están hermosando buen provecho francesca bienvenida te luciste yo creo que trajeron una de los del equipo de los chicago compañeros soy yo quise desdoblarme el baile de dobles bastante el baile de esta mano usted tiene un todo de doblándose el baile es una de mis grandes pasiones y por supuesto queríamos refrescar el contenido de este programa y queríamos hacer los miércoles dinámicos los miércoles humanos y estamos integrando retos señores que apareció el reto de duración a mí me gustó a dar y yankee dice que yo también estoy dura claro y tenía que ser parte del súper poder buenas tardes república dominicana y a todas las personas que no ven a través del súper canal caribe yo contento y feliz de iniciar un miércoles lleno de energía para todos ustedes miren esto francesca pero roberto es verdad que tú no había visto que era francesca francesca póntete al lado para que él sepa que sí que para mí fue que mozarla para la mandó hoy con nosotros y por favor también los trucos yo soy talento de ustedes así es vamos a dar un segundo me voy a decir algo como la producción me retó a que yo hiciera altura challenge yo también tengo que retar a uno de mis compañeros verdad que sí pero qué es esto tú pensabas que te ibas a librar de mí yo te reto a que tú bailes baile así como yo te después yo no me debo eso la canción de jay balding más chica mi amor este miércoles tú y yo tenemos 4 no perdieron bailarse ahora me tocaría me tocaría a mí sola la producción y un gran jurado para terminar aquí quien de todos los que formamos parte de este lejico no pero esto no tiene madre señores que es fuerte yo acepto el reto claro que sí yo lo acepto solo que no me debo eso tanto como ella porque de verdad bailarina yo no tengo de baile creo que hago eso ya no me importa pero sube la obra que tú te desdobla señores hoy es miércoles ombligo de la semana bienvenidos al superpoder como día tras día soy michel alvarado llevándole todas las informaciones nacionales e internacionales a todos ustedes recuerden que hoy aquí en el superpoder está el cipa o más adelante viene crispy así que espérenlo porque vamos a bailar de a duro este perico rifiado súper sabroso que tiene crispy para todos ustedes recuerden que ya empezamos con el número uno del meridiano el superpoder adhesión ángel sánchez atención vuelve aquí vuelve aquí vuelve aquí atención ángel sánchez atención ahí ese creativo graben este programa hoy grábenlo hoy porque atención a todo aquel que o se cae de atrás a la misma al mismo sistema se lo vamos a sacar en cara a las copias se lo vamos a sacar en cara si aparece otro programa con esta creatividad con este estilo de que los talentos van a estar juzgados cada miércoles le vamos a sacar su en cara que eso es de nosotros a partir de este momento lo que es de nosotros lo vamos a decir vamos hoy en vivo con nosotros en el superpoder A su baile pompo, a su baile pompo A su baile pompo, a su baile pompo A su baile pompo, a su baile pompo A su baile pompo ¡A su baile pompo! ¡A no siete gurosauros! ¡Recuerda! 8, 0, 9, 7, 6, 1 Mete mano, 70, 70 Y esa timidez 8, 29, 3, 40, 12, 25 Cambia mente que esto no para mi cara ¡Silencio! ¡Acá! ¡Cuándo vos nosotros! La Supercabina La Supercabina Del Superpoder Bueno, sonando en la Supercabina Del Superpoder Háblame de ti Del chaval El chaval de la bachata Sonando en la Supercabina Con este tema Háblame de ti Y dime qué opinas Crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí Sonando en la Supercabina No hace falta que te diga Que me muero por tener Y sonando también En la Supercabina Del Superpoder Alex Matos Nos dice Algo contigo Sonando en La Supercabina Sonando en la Supercabina Sonando en la Supercabina Y seguimos en salsa Aquí en el Superpoder Y sonando en la Supercabina Tenemos a Chiquito Timbán Ábreme los caminos Recuerda seguirnos en las redes sociales Arroba Superpoder33 Sonando en la Supercabina Chiquito Timbán Ahora sí Me entiendo un presentimiento Ahora sí Que llegó mi momento Yo no quiero mucho Solo te quiero Sonando en la Supercabina Quédate un momento amor Esta noche quiero pedirte un favor Es algo que yo sé muy bien Como amiga sabrás comprender Solo por esta ocasión Salió de Bayaguana Con su mochila Y dijo El mundo de la salsa es mío Haciendo paso al andar Pacolé Su más reciente propuesta Mi promesa Pacolé Cata Negro Por favor se lo hagas saber Tal vez si se lo cuentas tú Cuando la veas Al fin me dio Sonando en la Supercabina Bueno Y como el ave Frenich Sonando en la Supercabina David Cata Se va a acordar de mí David Cata Se va a acordar de mí Sonando en la Supercabina Nos llega la guerrera Del Mambo Juliana Con su tema Hoy yo voy a beber Ayayay señores Sonando en la Supercabina Del Superpoder Hoy voy a beber Sonando en la Supercabina Hoy estoy feliz Para la calle Me voy a tirar No vamos de un rumbo Mi hermano Sí Ahí está sonando en la Supercabina Del Superpoder Anthony Santos No robo No mayimbe Vámonos pa' la calle Señores Sonando en la Supercabina Del Superpoder Sonando en la Supercabina Que no se destape Yo me siento contento Me voy a la calle Anunciate con nosotros 809-761-7070 829-340-1225 La Supercabina Del Superpoder Creando Roncha Suena con nosotros Ven a la Supercabina No True Continuamos Crispy aquí con nosotros Hoy se va a gozar La pelota Mon Club Todo el mundo está aquí Hoy en Ringo Con nosotros Vuelva Supercabina Al Ringo Creepy Yeah Me gustan los paris Y las desveladas Donde y domingo Toda la semana Te la paso alegre Disfruto la vida Y así seguiré Hasta mi último día No quiero que me deje Este sábado 24 de febrero de 2018 Usted tiene un solo lugar donde ir Son 40 años de historia 40 años Para celebrarlo junto A los hermanos Pompas Rosario Teatro Unaire Palace Broadway Y calle 175 En el Alto Balcan Donde coinciden Todos los dominicanos Los hispanos parlantes Y esta ocasión No puede ser la más La más olvidada Este es la más presente Vámonos todos Con los hermanos Pompas Rosario 40 aniversario Teatro Unaire Palace Ahí estaremos El negro Roberto del Castillo Y yo compartiendo Con toda nuestra gente De New York ¿Verdad que sí Rosa? Te llevamos con toda A ese creativa te invita A ese creativa te invita Y el programa De los grandes eventos Que te llevan A los Estados Unidos El super poder Las expectativas son tan altas Lo que viene es tan grande Un besito más Tours Tours Jessy y Joy Concierto de San Valentín 14 de febrero Jessy y Joy Un besito más Tours Teatro Unaire Palace Te invita a ese creativa Y el super poder El programa que te lleva A los grandes eventos Yo lo recomiendo Usted debe de cuidar su cabellera Tanto caballeros como damas Vamos a Blush Health Center Y estamos en el ensayo En la avenida Tiradente Justo ahí al lado De Plaza Naco Blush Health Center 20 especialistas en belleza A su disposición El tiempo No es nuestro problema El tiempo Ya no es tu problema Visítanos Compruébalo Blush Health Center Llega a partir de ahora A Super Canal Caribe La experimentada periodista Fresa Torres En Mundo Latino El programa más completo De la televisión hispana De lunes a viernes De 6 a 7 de la noche Mundo Latino Con Fresa Torres Y un equipo de periodistas Y profesionales En diferentes áreas Jamás visto Mundo Latino Para mantenerte informado Y orientado Desde diferentes países Mundo Latino Con Fresa Torres Ya puedes descargar La mejor y más completa Aplicación en música Y entretenimiento Latin Music TV Descárgala en Google Play Y Apple Store Latin Music Television Número 1 Número 1 En música y entretenimiento La Radio 247FM.com Tu emisora Y threads ¿Por qué? ¿Por qué? Ya бу No Y 것을 Descárgala en casa Gracias.